Dios les bendiga, Salmos 84, Salmos 84, versículo 1. Y la golondrina, nido para sí. Están tus caminos, atravesando, oigan esto, el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, el valle de lágrimas, hay un valle que se llama el valle de lágrimas. La palabra original es vaca, el valle de vaca. Ese valle es un valle específicamente llamado el valle de las lágrimas. Y hay algo aquí que Dios está hablando y nos dio primero el ejemplo del gorrión que hay a casa y la golondrina que hacen nidos cerca de los altares de Jehová. Le damos otro pasaje. Vamos a ir a Salmos 107 y el versículo 35. Salmos 107 y el versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Isaías 35.7, Isaías 35.7. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida. Será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos en el que anduviera en este camino. Por torpe que sea, no se extraviará. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que abras nuestro entendimiento y nos enseñes qué es lo que necesitamos aprender de este valle en particular. En el nombre de Jesús. Amén. El valle de vaca. El valle de las lágrimas. Qué importante que Dios nos haga saber que hay un valle que se llama el valle de vaca. El valle de las lágrimas. Dios nos localiza en un lugar bajo. Lo primero que tenemos que ver es que hay muchas lágrimas. Y no son lágrimas de gozo, pero lágrimas de enfrentamiento. Lágrimas de batalla. Lágrimas de problemas. Lo sabemos porque es un valle, no un monte. Puede haber lágrimas allá arriba en el monte también. Pero por lo general son las lágrimas de gozo. Pero aquí nos está hablando acerca de otras lágrimas. Las lágrimas de los que sufren. Aquí en este lugar encontramos el valle de vaca. Hay tiempos y temporadas donde vas a pasar por lugar de lágrimas. Hay tiempos y temporadas donde vas a ser visitante en ese lugar. Hay muchos de nosotros en este momento que estamos en ese valle ahorita. Ha habido un fracaso en tu vida. Ha habido una batalla que no has ganado. Algún familiar por el que estás sufriendo. Un sueño que fue destruido. El valle de vaca. El valle de las lágrimas. A veces son lágrimas porque estás luchando contigo mismo. Cristo, el perfecto, estaba en ese valle. Cuando él estaba allá. Llorando y gimiendo por Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. En las batallas que estaban peleando. Por aquellos que no querían acercarse. Y aceptar la visitación del Mesías. Ese valle de lágrimas es un valle visitado. Y si eres muy joven y no lo has visitado todavía. Te digo que si vives lo suficiente. Ese valle va a ser un lugar donde vas a visitar. So, escuchemos ahora lo que dice el Señor. En la escritura, él dice que es un valle terrible. Un valle de golpe. Un valle que te trae a un lugar de oscuridad. Pero el Señor lo voltea en algo precioso. Oigan lo que dice el Señor. En esa escritura. Atravesando el valle de vaca. El valle de lágrimas. Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Dos cosas digo. No permitas que este valle de lágrimas te ahogue. No permitas que las lágrimas te detengan. Acabamos de hablar de algo. Acerca de no llorar. Ahora les quiero decir algo. Cuando las lágrimas están en los ojos del varón de Dios. Y la mujer de Dios. Cuando el dolor no puede ser evitado. Vas a visitar este valle. Cuando estás luchando con algo que está en tu vida. No es necesario que sea un pecado. Y claro. El pecado te puede llevar ahí. Pero a veces estás haciendo algo para Dios. A veces estás viviendo de la manera que debes de vivir. Y de todas maneras te encuentras en ese valle. El Señor te da un antídoto. El Señor te da una razón por la que te llevó a ese valle. Dice cuando llegues a ese valle. Dice la clave es lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Lo que está diciendo es. En el medio de esa batalla. En el medio de las cosas más terribles que has enfrentado. Te vas a dar cuenta que hay una fuente. Hay una fuente. Hay una fuente de vida llamado Jesucristo. Hay una fuente que fluye en medio de esos problemas. Hay una fuente que escucha el clamor de tu alma. Y la batalla de tu corazón. Pastor. Que has sentido. Que Dios te dio una visión para un lugar. Una visión para un pueblo. Y ha habido un rechazo. Ha habido un fracaso. A veces tú mismo has fallado. O a veces el pueblo no lo ha querido. A veces las circunstancias se han enfrentado contigo. Te digo algo. En medio de ese lugar. Dios dice. Cámbialo en una fuente. No dijo. Yo lo voy a cambiar en una fuente. No, no. Dijo. Tú lo cambias. Hay otros lugares donde dice que lo va a cambiar en fuente. Pero aquí dice. Los que llegan al valle de vaca. Al valle de las lágrimas. Deben encontrar la forma. De cambiarlo en una fuente. Significando. Que hay algo dentro de ti. Que no puede ser apagado. Por los problemas. Que no puede ser ahogado. Por la vida. El valle de vaca te va a decir. Siempre vas a estar así. El valle de vaca te va a decir. Que nunca vas a salir de ese problema. Siempre vas a estar emproblemado financieramente. Siempre vas a estar emproblemado emocionalmente. Siempre vas a estar emproblemado en tu iglesia. Esa es lo que te está diciendo el enemigo. Que vas a ir de valle en valle. Pero vengo para decirte algo diferente. La Biblia no dice eso. Dice que irás de victoria en victoria. De gloria en gloria. Oh si hay valles. Pero no son lugares donde vivimos. Vamos a pasar como se pasa por el valle de la muerte. Vamos a pasar como se pasa por el valle de la misión. Vamos a pasar como se pasa por el valle de la decisión. Pero Dios está diciendo. Yo no voy a ser una fuente para ti. Vas a fluir. Por eso menciona a una golondrina y menciona a un gorrión. Dice en el versículo 3. Dice es como el gorrión que hace su casa. Y la golondrina que hace su nido. Porque el gorrión siempre está buscando como hacer casa. En este caso está hablando de algo masculino. O sea que tú tienes una idea de construir casa. La golondrina tiene una idea de construir un nido. Es más cuando tú ves una casa como varón. Ves el refugio. Ves el lugar donde la familia se va a juntar. Ves el lugar donde se están creando ciertas ideas y memorias. Pero la mujer lo ve como el nido donde debe de crecer. Estoy hablando de mujeres y hombres en general. Hay diferencias. Pero en ese caso está diciendo. Tú estás buscando cómo criar a tus hijos madre. El padre está diciendo. Tú estás buscando cómo crear un lugar seguro. Y dice pero te vas a encontrar en batalla cuando estás haciendo eso. Te vas a dar cuenta que a veces hay golpe. La casa física se destruye. Las cosas emocionales se golpean. Y comienza la lucha. Y el Señor dice. Pero voy a ser una fuente en ese lugar. Va a ser un lugar de vida el lugar donde estás. Acércate al altar de Jehová. Le dice él a la golondrina. Y tu nido será como debe de ser. Tus polluelos crecerán como deben de crecer. Acércate al altar de Jehová. Le dice algo rión. Y te vas a dar cuenta que la seguridad está en el Señor. El poder está en el Señor. El futuro está en el Señor. No hay forma de que crees esto tú mismo. El valle de vaca no puede ser pasado. Él mismo tú solo. Tienes que pasarlo amarrado a la mano de Dios. En el arca no la de Noé. Pero del Rey Celestial. Que aunque se inunde esta tierra de destrucción. Él va a protegerte a ti. Y hacer que los propósitos sean cumplidos. En medio de esta vida. En medio de lo que somos. O el valle de lágrimas le dice. Este es derrotado por aquellos que aprenden a crear fuente en medio de ello. Se los leo de nuevo. Oiganlo de nuevo. El versículo 3. Aún el gorrión haya casa. Y la golondrina nido para sí. Donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares. Oiganlo de nuevo. Cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Oigan el 6. Atravesando el valle de vaca. El valle de lágrimas. Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Oiganlo de nuevo. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Le dijo. Este. Batalla que estás enfrentando. Te va a llenar de poder. Si puedes cambiar. Las lágrimas. En una fuente de vida. Si puedes entender. Y también dice. Crea un estanque. ¿Qué significa un estanque? La fuente es algo. Que sale de la tierra. Y que te da agua. Ella misma. El estanque. Era una pila. Que no tenía agua. Pero que era una forma de decir. Va a llover. Y cuando llueva. Se va a llenar. Lo que está diciendo es esto. En medio de la batalla. Entiende que hay una fuente de vida. Que no puede ser apagada. Tu relación con Dios. Debe fortalecerse. Y debe de fluir. En medio de esta. De este valle de lágrimas. También crea un estanque. ¿Por qué? Porque las cosas van a cambiar. Hay un futuro. Hay una lluvia. Hay una lluvia de gracia. Que viene en tu futuro. Y si no creas un estanque. No vas a capturar. Lo que tienes que capturar. De esa lluvia. Al hacer el estanque. Estaba diciendo. Creo. Que Dios va a cambiar la situación. Creo. Que él va a tener lluvias de bendición. Creo. Que mi situación financiera. Va a cambiar. Creo. Que mi situación. Emocional. Va a cambiar. Creo. Que mi situación espiritual. Va a cambiar. Y aunque no lo veo todavía. Voy a crear. Voy a hacer un estanque. Voy a ocuparme. En prepararme. Para la bendición. Que Dios va a traer. Dijo él. Hay dos cosas. Que tienes que hacer. Cuando te encuentres. En el valle de lágrimas. Vete a la fuente. Que es el Señor. Jesucristo. Se le acerca. A la mujer samaritana. Y la mujer samaritana. Está en el valle de lágrimas. En el valle de vaca. Cinco veces. La han abandonado. Cinco veces. Ella dijo que sí. En un altar. Cinco veces. Se había casado. Con la. Con toda. El gozo. Imagínense la primera vez. Cuando dijo que sí. Y vestida. Y se casó. Y se hizo una gran fiesta. Y ella pensaba. Voy a envejecer. Con este hombre. Y vamos a estar juntos. Y la abandonó. Ese hombre. No sabemos. Por qué. O cómo. En la segunda vez. Había. 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 La quinta. Y comienza a haber un desaliento. De tal manera. Que la sexta vez. Ya ni se quiso casar. Para qué me caso. Si de todas maneras. Esta cosa. Terminan en nada. Seis. Sueños. Han sido muertos. Y el hombre con el que vive. Ya ni sueños tiene ella. Ya ni se quiso casar. Valle de lágrimas. Valle de lágrimas. Y de repente. Se le aparece Jesucristo. Y. Y comienza a hablar con ella. Y le dice esto. Oiga lo que le dice. Si tú bebes de esa agua. Vas a tener sed. De nuevo. Si bebes de esta agua. Nunca más tendrás sed. Le dijo. Haz fuente en este lugar. Haz fuente en este valle. Tu relación con el Señor. Se debe de volver tan profunda. Que salga y brote el agua. De tu interior. De tal manera. Que puedas regar este sequedal. Porque tú estás metido con el Señor. Ahí donde estás. Tal vez. Borracho. Y botado. En algún lugar. Sin entender lo que Dios está haciendo. Un valle en el que tú te has metido. Tú mismo. Te digo. Haz fuente en ese lugar. Acuérdate de. Aquel altar. Donde te entregaste a Cristo. Acuérdate de los lugares. Donde te han compartido el Evangelio. Y date cuenta. Que en este tiempo. No hay nada. Que el alcohol pueda hacer por ti. Lo único que tienes. Es una relación con Dios. El valle de lágrimas. Tiene que ser conquistado. Por los que se encuentran con la fuente. Y la mujer samaritana se encontró. Y salió gritándole a todos. Lo he encontrado. Lo he encontrado. De que estaba hablando del Mesías. De la fuente de vida. El valle de vacas se acabó para ella. Iba a ir de poder en poder. De poder en poder. No de valle en valle. Pero de poder en poder. La segunda cosa que le dijo. Es. Haz un estanque. Cuántas veces Dios le dijo. Que hicieran eso. Les doy un ejemplo. Nada más. Elías estaba. Hay una sequía terrible. Los animales se habían muerto. La gente se estaba muriendo. Tres años de sequía. Llevaba. Llevaba la tierra. Y me acuerdo. Cuando estás leyendo. En el capítulo 18. De primera de reyes. Que llama a él. A todo el pueblo. Al muerte carmen. Y después de que han sacrificado. Los de Baal. Y no han recibido nada. Dijo. Va a caer fuego del cielo. Pero lo que quiero que sepan es esto. Hoy va a llover. Y lo que dijo él es. Hagan ahora estanques en este lugar. Hagan zanja alrededor de este lugar. Hicieron una zanja grande. Alrededor de ese lugar. Porque era lo que estaba diciendo. Para qué zanja. Si no ha habido lluvia en tres años. Porque va a llover. Echaron agua ahí. Pero esa noche. Esa tarde. Cayó un aguacero tan grande. Porque Dios hace lo que él hizo. Y cuando. Y cuando comenzaron a hacer aquellos estanques. Estanques tenían que saber. Que Dios estaba proveyendo. Y que les estaba diciendo. Haz tu parte. Para prepararte para la victoria. Haz tu parte. Para ir de poder en poder. Dos cosas que Dios te pide. Lleva. Vete a la fuente más profunda. Que es él. En el valle de vaca. El valle de las lágrimas. Y haz estanque. Para que. Para que esperes la lluvia del Señor. Porque va a caer. Eso es lo que Dios dice. Dios te bendiga. Eso es lo que Dios lhe hace. Eso es lo que Dios dice. Gracias.